¿Quién es Aramalikian? Bueno, empezamos con una pregunta muy difícil. Soy un violonista, músico y enamorado de lo que hago, enamorado de compartir mi música con los demás y más no sé qué decir. Más de 40 discos vendidos, presentas nuevo disco. ¿Cómo ha sido la elaboración de este nuevo disco que presentas ahora a partir de este próximo viernes? ¿Y qué significa para un compositor, autor e intérprete como tú el tener en estos momentos más de 40 discos en el mercado? Bueno, primero no miro mucho atrás, miro más el presente, tampoco hago una estrategia de cómo va a ser el futuro, simplemente hago lo que hago ahora y pienso en lo que estoy haciendo ahora y la verdad que tengo mucha ilusión a este nuevo disco porque es algo muy diferente de lo que he hecho hasta ahora. Es también un crecimiento natural, de intentar aprender y crecer y ilusionarme en mi profesión. Este disco es un doble disco, donde he tenido la oportunidad de pedir a muchos compañeros, muchos artistas que habían colaborado en estos últimos 40 discos que he hecho, con ellos pedirles el favor de acompañarme aquí en este disco. Siempre, cuando eres violonista, te llaman y dicen oye, ¿puedes meter un solo de violín en un tema aquí, en el otro? Entonces es siempre más lógico que te llamen a un violonista que haga una colaboración, que un violonista llame a un cantante que haga una colaboración en su disco. Y en este caso, pues es lo que quería hacer con todo aquel artista que tenía relación, que obviamente que también admiro y aprecio, pues les he pedido de hacer una colaboración en el disco. Algunas veces hemos hecho un tema en conjunto, otro tema del artista, otro tema mío, así que fue muy diferente. Así que es un doble disco donde hay muchas colaboraciones, hay temas míos, hay temas clásicos también, temas conocidos de toda la vida. Yo creo que hasta ahora es el último que haces es tu preferido, así que es mi preferido. ¿Quiénes son estos amigos que te han llamado para colaborar contigo? ¿Quiénes son estos artistas? Estos artistas que están aquí en el disco, a ver si seguramente voy a olvidar algunos. Está KCO, está Bumbury, está Calamaro, está Estrella Morente, está Serge Takian de The System of Down, está Pablo Milanés, está... Seguramente he olvidado algo, pero grosso modo es un poco esto. ¿Y quién no está en este disco que si te hubiese gustado que estuviese? Eso no lo pienso mucho. Mira, hay un cantante que iba a estar y al final estaba de gira, estaba... ya estaba en un incense, entonces al final no pudo estar porque no pudimos encontrar la fecha y al final su tema le he cantado yo. Es algo que... que ya la primera vez que hago ya lo había hecho para mí, cantar, para hacer maquetas, para ver cómo sonaba, pero un tema cantado yo fue la primera vez en este disco hay un tema que canto yo. Fue un poco por casualidad, porque no era hecho para mí, pero yo lo disfruté muchísimo. ¿De qué habla tu música y qué es lo que tu música tiene para que haya llegado en los últimos conciertos casi a más de 400.000 personas? Pues, ¿de qué habla? Pues lo primero que habla es de emociones. Yo creo que la música tiene que ser emociones, tiene que llegar, tiene que llegar al corazón, tiene que llegar al alma. Si no, creo que no vale la pena hacer música. Si es solo hacer música para... por hacer o por ponerlo en los museos o por ponerlos en los archivos, a mí no me interesa. A mí lo que la música me interesa es emocionar. Y obviamente, son los conciertos donde más siento la energía del público, siento que el traspasas, como traspasas del escenario hasta el público, esta energía es para mí un momento de felicidad muy grande. Y entonces, para mí, la música es eso, ¿no? Luego, claro, hago un tema, pues, pienso en ciertas cosas para inspirarme, para hacer ciertas personas o ciertas situaciones, o ciertos ritmos, o ciertas músicas de alguna cultura, pero cualquier cosa que haces, da igual si la haces bien o mal, tiene que emocionar. Se puede decir que tu música es la que representa al mundo entero. Se puede decir que tu música es la que llega al alma, como ha llegado al alma de los londinenses, de los parisinos, de los italianos, argentinos. Ha estado en Estambul, ha estado en Lisboa, Ciudad de México. Pues, no sé si mi música es del mundo. Probablemente lo es. Lo que pasa es que yo creo que no es solo mi música, es la música. La música es un idioma universal. La música no tiene fronteras, la música tiene estilos, la música tiene una riqueza de cultura de muchos países, pero sí que las emociones que genera la música es universal. Es que a raíz de viajar tanto he podido ver que todos los seres humanos del mundo tienen corazón, tienen alma, que llegas igual en Argentina que en China o en Irlanda que en Marruecos. Yo creo que los seres humanos es lo que tenemos todos en común. Es el amor, el corazón, el alma. Hablas de que tu música no tiene barreras, de que tu música no pone barreras, de que tu música llega a todo el mundo, llega al alma. ¿Tú crees que tu música no llega a esos políticos que sí que ponen barreras? Mira, no lo sé. Es verdad que hoy día estamos viviendo una época de mucha fobia, que sea homofobia, que sea fobia para el extranjero, fobia para el pobre, fobia para el sexo también, para la desigualdad. y eso obviamente genera, ¿quién lo genera? Estos políticos, genera los medios, genera los que no sienten. Yo creo que no es porque uno es político que no sienta la música, depende de las personas, depende de lo que ha vivido. Por eso yo creo que el arte, la música, la cultura, pues hay que empezarlo lo antes posible. Yo creo que cualquier ser humano que tenga acceso al arte, a la cultura, a las bellezas, a la literatura, a la pintura, yo creo que cuando tienes acceso a estas bellezas, obviamente te conviertes en un ser más sensible, te conviertes en un ser más respetuoso y no empiezas a tener opiniones o no empiezas a generar violencias o opiniones que genera odio, yo creo que el arte pues aniquila el odio y si alguien no, si alguien genera fobias, como el asismo, el fascismo, pues estoy seguro porque le falta arte. Quizás a lo mejor a Donald Trump le falta escuchar tu música. No mi música, pero en general le falta quizás, no sé, yo no lo conozco personalmente, pero según lo que dice, lo que se cuenta, pues quizás le falta más respeto, más conocimiento del mundo, más conocimiento del ser humano, cómo vive, lo bonito que es, cómo se vive, cómo se piensa en cada rincón del mundo, no se puede pensar de una manera. Yo creo que hay que respetar todos los pensamientos, todos los feos, todos los sentidos de la vida de cada uno y no se puede ver con un punto de vista. Volviendo a la máxima actualidad que ahora mismo es tu disco, también esta gira que tienes durante este 2019 en el que volverás a traspasar, a cruzar fronteras, a poner música en los diferentes escenarios del mundo, también hablas de una relación que empezó en los garajes, que empezó en el 1976, ¿cómo fue esa relación con los garajes? Pues mira, yo me di cuenta que al final todo empezó en un garaje, todo el amor a la música, todo el empeño a decir algo a través de la música, pues empezó en un garaje, en el garaje donde vivíamos, en el Líbano. cuando empezó la guerra en el Líbano, pues obviamente toda la población tenía que protegerse en los sótanos o en los búnkers o en los garajes de los edificios, protegerse de las bombas y en nuestro edificio pues había un garaje donde tenía que bajar y estábamos viviendo un momento muy dramático, mucho miedo y como éramos mucho tiempo teníamos que esperar hasta que haya calma, pues la vida sigue, así que en estos momentos tan difíciles pues de repente no sé cómo se me ha ocurrido hacer música, me dijo mi padre, pues yo he traído mi violín, otros han traído su guitarra, otros han empezado a bailar, a tocar cualquier otro objeto que se encontraba por ahí y nos dimos cuenta que ahí que aunque estés viviendo un momento muy difícil, muy dramático, siempre el arte, la música pues te da esta esperanza, te da esta belleza para poder aguantar lo crudo, lo difícil que estás viviendo y ahí empezó a través de la música puedes hacer feliz a la gente que están muy preocupados y yo creo que ahí empezó, para mí ahí empezó el amor de compartir esta felicidad al público de los garajes a los auditorios. ¿Crees que esa relación con la música, esa cercanía con la música y regalar al universo o al mundo entero y a cientos y a cientos de miles y de miles de personas esa armonía que también desplaza tu música ¿es parte de tu pasado? puede ser puede ser no sé si es parte del pasado quizás lo es en el subconsciente quizás sé que estoy aquí por la música y es verdad que he tenido momentos muy difíciles en mi vida y mucha soledad también porque a los 15 años me fui dejé el Líbano por obligación prácticamente y me fui a Alemania y Alemania estaba solo sin mis padres sin conocer nada del mundo exterior y me salvó la música me salvó el violín me salvó cuando eres niño pues cuando eres 15 años pues tienes la facilidad de probar todo y obviamente tienes la tendencia a acercarte a los lados más oscuros de la vida que es también probarlo también es lógico que lo probes pero nunca me he quedado en el lado oscuro de la vida gracias a la música y hoy estoy consciente que es la música que me ha hecho feliz dices que la música te ha salvado le debes tu vida a la música ¿qué le debemos nosotros a la música? ¿qué le debe el mundo a la música? bueno el mundo la historia debe pues primero debe a los grandes compositores grandes músicos pues han dejado sus secuelas y yo creo que secuelas positivas obviamente a la historia a nuestro mundo a nuestra sociedad a nuestro países a todo yo creo que aunque no no nos damos cuenta la música el arte tiene un tiene un poder mucho más grande de lo que creemos y nosotros yo creo que a raíz de de la música somos seres más felices no nos damos cuenta a veces porque lo que nos importa es los impuestos o el día a día los problemas pero para contrarrestar contra todo lo 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 feo pues necesitamos lo bello y lo bello está ahí a veces ni nos damos cuenta la música está nos acompaña nos nos relaja nos nos convierte en seres más más sensibles más abiertos nos eleva y yo creo que es indispensable te gustaría regalarle tu nuevo disco a cada uno de los candidatos que se presentan en las elecciones autonómicas o en los que se presentaron a las elecciones generales bueno me gusta regalar a todo el mundo mi disco no es no solo a los políticos por supuesto me encantaría regalar pero me encantaría regalar también a otras personas que no son políticas y no son tan importantes y yo regalaría a todo el mundo no sé sí claro crees que si todos escuchásemos más música el mundo caminaría de una forma completamente distinta y diferente yo estoy convencido que ya se escucha mucha música y yo creo que eso es lo bueno y creo que porque todos lo necesitamos yo creo que la música ya está yo creo que no tenemos que preocuparnos que la música no está quizás a veces yo he echado menos un tipo de música más que otro yo creo que a veces los medios les interesa más un tipo de música que otro pero yo creo que la música ya tiene su su poder en este mundo y ojalá tenga más ¿por qué el nombre del disco? ¿por qué Roya? pues porque siempre el garaje está considerado como algo muy oscuro muy feo muy underground pero para mí el garaje cuando pienso en garaje le doy gracias a los garajes que gracias a un garaje en particular soy lo que soy hoy así que yo doy importancia poniendo el nombre de Roya aparte de que en este disco han habido grandes colaboraciones como Calamaro Bumburin Estella Morente Franco Bateato querido Pablo Milanés y otros muchísimos grandes artistas más ¿con qué nos vamos a sorprender cuando vayamos a comprar tu disco y cuando escuchemos tu disco? sobre todo los que no lo hayan escuchado y los que sí la vayan a escuchar por primera vez ¿con qué? no lo sé con qué espero que se van a sorprender más que nada espero que la van a disfrutar es verdad que es un disco que sin mucho esfuerzo pues hay hay de todos los estilos ¿no? y porque es lo que es lo que soy yo no me considero de un estilo yo yo por casualidad la vida he tenido que sobrevivir tocando música de muchos lugares muchos estilos muchos países porque he tenido que hacerlo así que eso me ha convertido en lo que soy ahora y todas estas músicas con todos los colaboradores si hago algo de flamenco no hago no intento ser flamenco tampoco intento ser jazz tampoco intento ser rock yo hago todo a mi manera así que que sea un disco peculiar seguro que lo es de hecho hace unos dos o tres años estábamos hablando para colaborar con un multinacional el multinacional me dijo mira el próximo disco tienes que hacerlo de un estilo si es rock tiene que ser rock si es clásico tiene que ser clásico si es jazz tiene que ser jazz todo pero no mezclarlo y no le hice caso no sé es que no me sale si hago algo es que no yo quiero ser yo y soy yo de esta manera soy quizás disperso que me inspiro de muchos lugares pero todos los hago a mi manera Aramalikian nace en el 68 armenio español español armenio o como se suele decir ciudadano del mundo hombre seguramente ciudadano del mundo yo no me siento de ningún lugar o me siento de todos los lugares yo nacido en el Líbano soy armenio ahora vivo aquí en España pero vivido en Alemania en Inglaterra en Francia tengo la suerte de viajar muchísimo y aprendiendo de sentirme de todos los lugares aunque a veces estoy solo dos días y eso se aprende yo creo que estoy en un país unas horas y me he obligado a mí mismo de sentirme de allí y y la verdad que lo he conseguido y hoy realmente no me siento en ningún lugar o me siento de todos los lugares y eso me da una paz interior me da me da una satisfacción que donde soy pues amo a la gente donde estoy y cuando veo cuando estoy en un lugar y veo que la gente tiene otros costumbres otras maneras de pensar otro otro idioma obviamente pues eso no me molesta al revés yo creo que eso es una bendición es la riqueza de nuestro mundo y también es la riqueza de toda una civilización que siempre nos hemos mezclado y eso es bueno muchísimas gracias que tu música llegue a todo el mundo que tu música siga sirviendo como icono de la paz en todos los escenarios que pisas y que no deje de sonar nunca muchísimas gracias gracias